Rusia, finalmente, después de que su figura de cartón se volviera una sensación entre la afición futbolera internacional, y que sus amigos lo volvieran junto con ellos una celebridad. Javier ha logrado lo que creyó impensable, llegó al Mundial de Rusia 2018, y es que a diferencia del resto del grupo de Inge Sumatruska, quienes se han vuelto una famosos en las redes de la noche a la mañana tras su arriesgada decisión de aventurarse al Mundial en un camión escolar decorado con parafernalia mexicana apodado. La bendición, Javier no había podido unirse a la travesía, porque de acuerdo con el grupo, su esposa no lo dejó ir, es por esta razón que los fanáticos del fútbol decidieron cumplir el sueño de su amigo, aunque... Fuera simbólicamente, y decidieron imprimir una fotografía de cartón de él en tamaño real, para llevarlo junto con ellos a todos los partidos y celebraciones del famoso torneo de la FIFA, Pero aunque fuera divertido para todos ver a este grupo festejando por Rusia con una enorme figura de cartón de su amigo con el letrero de Mi vieja no me dejó, Javier finalmente logró realizar su debut mundialista para el segundo partido de la selección mexicana, y se ha manifestado junto con sus amigos en la página oficial de Inge Sumatruska, con un disfraz de la chilindrina, Junto al resto de sus amigos disfrazados como personajes de El Chavo del Ocho, es así como después de tanto luchar, llegó Javier, en esta nota.